¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como fue anunciado, recibimos al intendente de Maldonado, Enrique Entía. ¿Cómo anda? Gracias por venir. Muchas gracias. Buen día. Bueno, un departamento que imagino ya está con las miras puestas en la temporada estival. Y bueno, mirando para arriba el clima y mirando para el costado la llegada de los turistas. ¿Y cómo se prepara? Sí que hay que jugar a las dos formas. ¿Cómo se prepara? Se está trabajando. Siempre Maldonado en esta época está preparándose, limpiando las playas, preparando los accesos, barriendo las calles, pintando las hebras, pintando las pasarelas de madera, armándose los kioscos, instalando las casetas a la vida. Es decir, se nota que hay una preparación a la temporada importante. La gente es expectante por las oportunidades laborales que está faltando hoy. Y entonces la gente anotándose para trabajar, buscando una oportunidad. ¿Y qué perciben los operadores en ese testeo previo que se hace de las temporadas? Eran bastante pesimistas, pero estos dos fines de semana últimos generaron una movida muy importante, producto del cambio político en Argentina y fin de semana largo que hubo, la coincidencia de los dos. Hubo una movida muy importante de turismo estos días y levantó el ánimo. Que estaba bastante alicaído, digamos. ¿Cómo se hace para algo que, como intendente usted no tiene demasiada incidencia, las autoridades del Ministerio de Turismo tampoco, en realidad, generando el tema del remarque de precios. Hace algunos días sería un comparativo en el diario El Observador como los supermercados de Maldonado ya han remarcado los precios y los mismos productos, exactamente los mismos productos, cuestan más en Maldonado que en Montevideo, que en el resto del país, ni que hablar. Eso fue una historia de siempre. Y viendo las expresiones del Ministerio de Economía, los controles de precios que se han hecho varios años, siempre pasa lo mismo, ¿no? Es decir, aduce siempre un sistema de mayores costos, mayor gasto de personal, tema de fletes. La verdad es que hay algunos mayores costos, pero no en la proporción que nosotros vemos el remarque, que es una lucha que tenemos en forma permanente. ¿Y cómo se hace para luchar contra eso? Bueno, informar a la población en primera instancia donde hay diferencias y desde la Intendencia en lo posible marcar a una línea política de menores precios en todos los servicios. Es decir, nosotros, por ejemplo, este año volvimos a tener un precio de refrescos en la playa, digamos que casi tarifado, pero en proporción a un precio de distribución. ¿Eso fijado por la Intendencia? En la licitación. Nosotros en la licitación pedimos a las empresas que fijen el precio y adjudicamos en función del precio. ¿Cuánto ha costado un refresco en la playa de Punta Eléctrica? Creo que en este momento 60 pesos. Antes era a libertad. Entonces, según la cara del cliente, lo que tenemos que hacer es defender al turista, que es el que va a hablar después para atraer al amigo, al familiar. Y los helados pasan lo mismo. Y eso nos dio muchos resultados en la otra oportunidad. Y nos permitió, por lo menos, tener un respeto hacia el turista que se sintió cómodo. Por supuesto que no podemos fijar los precios de todos los restaurantes, pero la competencia, después la gente empieza a comparar cuánto valía un café acá, cuánto valía un café allá. Y nosotros permanentemente trabajar con las ligas, con el centro comercial, con la liga de fomento para concientizar. Los dirigentes de Maldonado están trabajando en eso en forma permanente porque cuando falta el turismo hay que agotar los esfuerzos para tratar de traerlo. Y otro asunto que es bien importante para los turistas, antes de meternos en el tema seguridad, ¿tiene algún temor que se registre algún episodio como el que se dio en el mes de no? Hay gente que dice incluso que eso le dio determinando la victoria electoral. Lo debe dar sentido usted. El tema del agua en Maldonado terminó por decidir la elección de la intendencia y por eso ganó el día. Eso, eso... Pero le ha llegado, el comentario le ha llegado. Llegó el comentario, le puede haber puesto un plus al final, pero eso fue una fatalidad, producto de muchos años de deterioro de forma muy gradual, muy lenta de la fuente de agua de la Laguna del Sao, es decir, una acumulación de erosión y de nutrientes de años y de años, que van concentrándose y con el cambio climático empezaron a aparecer problemas. La manera es que hay controles en este momento que se están haciendo en forma muy intensa. Digo, fue una experiencia que sirvió para también ajustar detalles y ajustar controles y estar muy atentos a la... O sea que está minimizado el riesgo de la posibilidad que ocurra. ¿Puede volver a ocurrir? Puede volver a ocurrir, depende del clima, pero se está trabajando ya para prevenir. Por ejemplo, nosotros tomamos una decisión de hacer unas medidas cautelares en toda la cuenca, y se va a controlar toda la cuenca, acabamos de contratar una consultora para hacer estudio padrón por padrón, caso por caso, en toda la cuenca de Laguna del Sao, algo que no estaba en funcionamiento. ¿Y qué es lo que se va a controlar? Y se van a controlar las chacas, se van a controlar los sañamientos, las salidas de agua, las plantaciones, y la idea es tomar medidas de prevención de acuerdo a cada una de ellas, ¿no es cierto? ¿Prevención y sanción? Bueno, en primera instancia prevención, y por supuesto que habrá sanciones correspondientes, pero no me gusta hablar de sanción, sino más bien hablar de concientización y de prevención, que se puede lograr, porque la gente, el tema del agua y el tema de la calidad ambiental lo está comprendiendo. Otra medida que tomamos fue, ya licitamos la obra de sañamiento de la Capuera, la Capuera tiene 7.000 personas y todo eso iba por, no había sañamiento, iba por drenajes naturales hacia la cuenca de la Laguna. Es decir, es una obra cara, es una obra importante, y ya está adjudicada la empresa para empezar a trabajar. Claro, falta, de ahí a que se termine el trabajo es un año, un año y medio. Y así tomando otras medidas, o se está tomando medidas en el chupón del agua, en los filtros, en la planta de agua de pan de azúcar, que también hay que modernizar, porque liberaba cantidades importantes de nitrógeno y fósforo, porque no es una planta anticuada. Y también va la misma cuenta, la misma cuenca. Los productores están manejando mejor el glifosato y el tema de plantaciones. Este año ya hay menos área agrícola alrededor, se nota menos área agrícola en toda la cuenca. Y bueno, se van a tomar, la gente como que está entrando recién, en preocuparse en serio por el tema del agua, que es un recurso importante. Trajimos técnicos, subieron técnicos del exterior a estudiar la cuenca, especialistas. Hay un ojo permanente entre la Universidad de la Comisión de Cuenca y técnicos especialistas de Maldonado arriba del tema. Y bueno, pasó a ser tema de control, digamos. Y antes estaba como que era un tema que solamente dependía de Dios, ¿no? Cada vez que empieza una temporada estival, el tema de la seguridad está sobre el tapete y sobre todo tratar de minimizar los hechos de violencia, los robos, porque también es algo que hace, y mucho, la imagen de un país y sobre todo al momento de volver a decidir vacacionar en un destino, ¿no? Uno puede, de acuerdo a su capacidad económica, tener más o menos respaldo para si el tipo de cambio favorece o no favorece. Ahora, si tiene miedo a la delincuencia, seguramente no vuelva. No, y es que no hay destino si no hay seguridad. La diferencia de nuestros destinos turísticos comparados con otros, no es el calorcito del agua y tal vez no es la belleza de los morros con las playitas. Es la seguridad, la posibilidad de vacacionar en familia, de venir y realmente distenderse una semana, la única semana que te permite de pronto, o las dos semanas que te permite el trabajo aflojar, ir con la familia, disfrutar el rato. La seguridad es básica para eso. No solo para los turistas, sino además también para los que trabajan en esto, ¿no? Y el que viene a invertir también, porque decide en función si el destino tiene futuro o no tiene futuro. Pero nosotros en Maldonado estamos haciendo un trabajo muy intenso y la población lo está exigiendo, el sector turístico lo está exigiendo, hasta el punto que ya en este año se han tomado medidas por parte del Ministerio del Interior de ajustes en el sistema de prevención, de cambio en la operativa del Ministerio del Interior, que están dando resultados, buenos resultados, y la verdad que se ha anotado el cambio al haber una nueva jefatura de Policía de Maldonado, se ha anotado el cambio por el sistema de procedimiento aplicado. Y tenemos mucha esperanza con lo que estamos conveniendo con el Ministerio. Hoy se firma un acuerdo. Hoy a las 11 en Maldonado firmamos un acuerdo con el Ministerio del Interior, y el Ministerio de Defensa por un proyecto de todo el departamento, abarca todo el departamento de una inversión en cámaras de videovigilancia, un centro de monitoreo importante de última calidad. ¿Cuántas cámaras se van a instalar? Estimamos que entre 1.200 y 1.500 cámaras en lugares estratégicos, como una primera etapa, seguramente. ¿Y eso ya va a estar funcionando cuándo? Y esto, 3, 4 meses de proyecto, para definir exactamente, porque no es solo la cámara, hay que ver toda la parte de instalación, fibra óptica, adecuar el local donde va a funcionar, que es en el centro de Maldonado, donde hoy está el círculo policial, es un local que la intendencia va a adecuar, y en el año que viene va a estar instalándose así, que suponemos que para la próxima temporada, la del 2016-17, ahí vamos a tener en pleno funcionamiento el sistema. ¿En qué participa el Ministerio de Defensa? Bueno, en la costa, ¿no? Prefectura tiene 130 kilómetros de costa. Porque las cámaras pueden estar eventualmente en la playa también. Y bueno, en la playa, en los paradores de playa, en los puertos, es decir, hay puntos estratégicos en los estacionamientos de los vehiculares, de las playas, es decir, en las pasarelas de madera, es decir, tenemos una cantidad de lugares donde hay mucha circulación de turistas y donde es clave tener una vigilancia, ¿no? Nos va a permitir también a nosotros, a la intendencia, tener un mejor control del tránsito, controlar los servicios de recolección de basura o de barrido, porque en un proyecto bien diseñado podemos agregarle software diferentes que controlen, que nos ayuden a marcar la frecuencia de los ómnibus, el cumplimiento de las líneas, en fin, todo un sistema de tecnología aplicable al mejor servicio. O sea que también eventualmente esas cámaras no solamente se van a utilizar para que haya una mejor respuesta policial ante hechos de violencia, sino eventualmente, por ejemplo, ver si el camión de la basura pasó a recolectar... Si pasó a tiempo, si los inspectores hicieron el trabajo que tenían que hacer en tal cruce de avenida, ¿no es cierto? Es decir, va a haber un control general del tránsito de los servicios de intendencia y un aporte a la prevención de la seguridad, porque la clave de eso es la prevención. La clave de la cámara es la prevención, no se pone una cámara para descubrir solo al delincuente, sino que es tratar de para prevenir que no ocurra. Y que sepa que está y... Y que está siendo vigilado y que no es tan fácil. Y eso creo que es un aporte importante que la intendencia va a realizar, ¿no? ¿Cómo ha impactado en Maldonado? Bueno, ya sabemos que es el lugar del país que más ha sentido el cimbronazo, sobre todo a nivel de la construcción, ni que hablar. Hoy tenemos 6.000 personas sin trabajo. ¿6.000 obreros? En la construcción. ¿Con relación al año anterior? Sí, sí, sí. Mucha gente de la construcción, muchas familias, ¿no es cierto? Y si se dice que en el país más o menos 60.000, 70.000 personas han perdido el empleo en este año 2015, que el 10% sean obreros y de Maldonado es una cifra importante. Y tenemos también otras personas, también en Maldonado, no solo de la construcción, sino que el sector turismo también tiene mucha gente seguro de paro o un trabajo a media máquina, ¿no? O sea que para Maldonado no es que el país está creciendo menos, sino que directamente... Estamos con problemas, sin duda, nosotros lo percibimos. Lo percibimos el año pasado, que se empezaba a caer el trabajo en Maldonado y había alguna discrepancia con los datos oficiales, pero la realidad fue muy cruda. Este invierno fue un invierno muy duro. ¿Usted cree que los datos oficiales no reflejan la realidad de lo que es el mercado laboral? Reflejan, pero vienen con un retraso. Es como que se perciben con un retraso. El que está cerca de la gente en el interior estamos muy cerca de los vecinos, ¿no? Estamos viviendo día a día con la gente y percibimos inmediatamente los cambios que ha habido. Y sin duda, la cercanía del gobierno departamental al vecino te permite percibir cosas que antes que las estadísticas te las registren. De hecho, los mostradores de la Intendencia es el primer lugar donde la gente va a pedir un respaldo. Hoy tenemos 500 personas trabajando, por ejemplo, en jornales solidarios, un sistema de apoyo a aquellos que están sin trabajo que nosotros brindamos para barrer barrios, limpiar terrenos, hacer prevención. Son como changuitas. Son changas quincenales, ¿no? Justamente, para que no tengan el efecto de que la gente va a buscar un empleo municipal, son por quincena, ¿no? Es un proyecto que nosotros venimos realizando que es por quincena. Una quincena, sí. Una quincena, no. Hay 250 personas trabajando una quincena, 250. Y en la otra tendrán que revolverse, pero es para dar una mano cuando hay dificultades como la de este año, ¿no? Pero, sin embargo, Maldonado ha sido un lugar en el cual en los últimos tiempos se han anunciado inversiones, por suerte, para el departamento y para el país, millonarias. Por suerte. Y eso es una señal buena al futuro. A ver, para que la gente entienda, no soluciona la situación de hoy, pero sí da una perspectiva que el mediano plazo va a levantar. Es una señal buena al futuro. Es decir, que el Conrad haya resuelto invertir, triplicar la cantidad de habitaciones, invertir 170 millones de dólares en una obra importante que empieza el año que viene. No resuelve el tema de la construcción para trabajar 500, 600 personas. Pero a futuro, alguien que dice, bueno, voy a invertir en esto, es porque después tiene que salir a buscar el turismo. Piensa que si invierte en eso, la tasa de retorno de esa inversión está asegurada. Entonces, está pensando en un mal donado que va a crecer, que va a tener oportunidades. Y hay tres o cuatro inversiones ya concretas en estos meses que nos dan señales lindas para adelante. ¿Y el Centro de Convenciones? El Centro de Convenciones se inaugura en mayo. Terminamos en mayo la obra, se inaugura el 2 de junio con un evento muy importante que son los premios platinos, que son los premios del cine de la televisión para Iberoamérica, ¿no? Y sale para el mundo. Y entonces nos obliga a terminarlo y nos obliga a apurar el... ¿Y se llega? Y se llega, pero va a costar plata que no la tenemos. Entonces estamos ahí. ¿Y dónde se sale? Y bueno, más cuentas a pagar, digamos, pero terminarlo vamos a terminarlo. Hay que pedir un préstamo. Estamos en eso, estamos en eso. ¿Cuánto se necesita? No, estamos en la etapa final de terminación son 8 millones. Es una inversión muy importante para Maldonado. Y sobre todo porque se decía que iba a romper un poco el tema de que Maldonado sea turístico o eminentemente turístico en temporada estival. Esto le va a dar un flujo de actividades, de congresos, de ferias, de reuniones que dinamiza el sector. Eso va a ser así. Yo tengo mucha confianza en que eso dinamice el sector. De hecho, es una vieja... Va a tener que empezar a prender los semáforos en el invierno, porque los que vamos en invierno de repente... Bueno, por lo menos... Cuando uno va a Punta del Este están todos los semáforos apagados en... Y bueno, pero bueno, con señales amarillas. Es más que una cosa intermedia. ¿Eso para qué se hace? Porque no es necesario. ¿Eh? Porque no es necesario tenerlo prendido. No, porque te vas a parar si el tránsito en invierno es normal. Ah, algunos fines de semana largo que no... Sí, bueno, ahí esos semáforos funcionan y algunos señales amarillas funcionan. Pero además, también es bueno vivir un poco sin demasiadas normas. Sobre todo en un lugar de descalzo, como es el nuestro. Intendente Enrique Entía, le agradecemos su presencia esta mañana. Un gusto, un gusto. La pausa y seguimos con muchas más noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!